Un saludo para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Tengo el gran deseo de compartir con ustedes una linda canción de un gran autor que se llama José María Napoleón. Esta linda canción se titula Vive. Nada te llevarás cuando te marches. Cuando se acerca el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes. Tal vez mañana no tendrás tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus penas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la derriba. Del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Vive la vida intensamente. Luchando lo conseguirás. Luchando lo conseguirás. Y cuando llega el fin tu despedida. Seguro es que feliz sonreirás. Por haber conseguido lo que buscabas. Por encontrar lo que amabas. Por encontrar lo que amabas. Lo que viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la derriba Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz por lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá